Sin mediar palabra y delante de los transeúntes, el hombre que está detenido en el interior del coche policial ha asestado esta mañana varias puñaladas a su expareja, a quien ha herido en cuello y rostro. Gracias a la intervención de dos ciudadanos que pasaban en aquel momento por allí, se ha evitado posiblemente una tragedia. Uno de ellos ha detenido el vehículo, ha sacado una herramienta del maletero y ha golpeado al agresor para que soltara a la mujer. Después ha llevado a la víctima a su coche y la ha encerrado dentro para alejarla de su agresor. Si le hacía con ese puñal, pero creo que ni un cerdo se mata como lo hacía la señora, le daba en la cabeza, la señora alzaba los pies para defenderse. Este otro hombre que se dirigía hacia su trabajo con un fajo de papeles bajo el brazo, también se ha enfrentado con el agresor con su carpeta repleta de folios como única arma. El agresor le ha arrancado de un manotazo los papeles y ha empezado a trocearlos con sus manos ensangrentadas. La mujer que ha perdido mucha sangre está ingresada en el hospital y no se teme por su vida.